Continuamente las portadas de revistas son acaparadas por William y Harry, los príncipes de Inglaterra, cuyas vidas han sido objeto de escrutinio público. Pero, hay otras familias reales, como en Dinamarca, donde el príncipe Nicolai de 19 años se ha convertido en todo un modelo. Nicolai, es un joven séptimo en la línea de sucesión al trono y nieto del controvertido rey Enrique, conocido por su carácter y polémica manera de ser. Pero el joven galán se ha mantenido alejado de todo ese drama familiar, y aunque no tiene tanta popularidad en las redes, se ha comenzado a conocer por su peculiar manera de ser. Denominando el príncipe hipster, por su gusto por la música electrónica y el pop, artistas como Justin Timberlake. Hace poco celebró su cumpleaños en un lujoso yate, posando alegremente a las cámaras con su complicada familia, su papá el príncipe Joaquín, la princesa María, su actual esposa, su hermano Enrique, sus medios hermanos Félix y Atenea, y la condesa Alejandra, mamá de Nicolás. Su propio padre, consciente de que su hijo es diferente, declaró recientemente, no debería ser forzado a nada. Su futuro será dirigido de acuerdo a sus planes. Gracias al apoyo del patriarca de la familia, el atractivo joven se ve libre de cumplir con los complicados protocolos. Nicolai debutó en la moda de la mano de Dolce. El codiciado príncipe desfiló recientemente en un desfile de la firma Burberry. Te recomendamos leer, modelo Nicolai Príncipe Realeza.